Con Patty Herro hablamos de exámenes internacionales, la importancia de los mismos y cómo los preparan en el TEC. El examen internacional comprueba lo que hiciste y es algo que presentás para que otros sepan lo que hiciste y lo que sabés. Hay varios niveles seguramente. Sí, hay varios niveles, hay varios tipos de exámenes internacionales, depende de lo que el alumno está buscando. Hay exámenes para los más chiquitos, hay exámenes para adolescentes y hay exámenes apuntados para adultos. Hay exámenes que apuntan a lo que necesitas saber para entrar en una universidad, como hay exámenes que apuntan a la parte exclusiva laboral. Pero la realidad es que hoy en día no hay lugar que no pidan un examen. Y la ventaja también para el alumno es que ayuda a medir lo que realmente sabe y le da un objetivo claro para cumplir. El adolescente que viene a TEC no solamente tiene la posibilidad de tener una certificación de capacitación en inglés avalado por la provincia de Corrientes, de Dirección de Enseñanza Privada, sino también le preparamos para enfrentar un examen de la Universidad de Cambridge, que puede ser KET, que es nivel sobrevivencia, PET, que es un nivel intermedio, First Certificate, que es Upper Intermediate, y CAE o Proficiency. Son exámenes que le pueden avalar ingresar a una universidad de Buenos Aires, todas las privadas exigen un examen en mano, Instituto de Servicio Exterior de la Nación, residencias médicas, pero aparte le da un objetivo claro para saber lo que sabe en inglés. ¿Y ustedes preparan para eso? Justamente, preparamos y tengo 20 años preparando y examinando. Y hay diferentes exámenes para diferentes personas, hay exámenes norteamericanos y británicos, que igualmente son útiles para la Argentina. El TOEFL es un examen que se está volviendo cada vez más popular, el IATEFL también, que es para Australia, pero a la larga son exámenes que miden lo que sabes hablar y comunicarte en inglés en diferentes situaciones, sea académicas, laborales o simplemente generales. Una última, ¿hay fechas fijas para rendir estos exámenes? Sí, hay fechas fijas para rendir los diferentes exámenes. El TOEFL, que es más bien para universidades norteamericanas, tienen fechas semanales en realidad, pero en Buenos Aires, en Posadas, o bueno, en los centros a donde pueden rendir. La Universidad de Cambridge tiene en junio y en diciembre, acá en Corrientes y en Resistencia. Los interesados entonces se acercan a TEC. Sí, se pueden acercar a TEC. Y esto es un servicio que damos, que brinda a los padres también algo importante, porque le ayuda a los padres también ponerle objetivos a los hijos y que terminen la secundaria con un examen internacional y una validez en la Argentina.